Señoras y señores, tengo con ustedes a la grabación fotónica Pablo Sepulveda de Colmundo. Señoras y señores, tengo con ustedes a la grabación fotónica Pablo Sepulveda de Colmundo. Señoras y señores, tengo con ustedes a la grabación fotónica Pablo Sepulveda de Colmundo. Señoras y señores, tengo con ustedes a la grabación fotónica Pablo Sepulveda de Colmundo. Señoras y señores, tengo con ustedes a la grabación fotónica Pablo Sepulveda de Colmundo. Señoras y señores, tengo con ustedes a la grabación fotónica Pablo Sepulveda de Colmundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!